Después de Rococo, de calle de América, después de... ¿En las Américas? Ajá. ¿Pero había gente por ahí o algo? ¿Eh? ¿Qué te robaron a ti? Eh, la mercancía, los guayos, todos... Oh, tú vende y venga, en esa calle, así, vea. Ajá. ¿Pero no fue policía municipal? ¿Fueron ladrones o atracadores? A las ladrones. O sea, que lo mismo. Entonces, eh... Ladrones. ¿Y qué tú le dijiste a ella? ¿Eh? Que llevaba a la mercancía y dinero y todo. ¿Estaba solita? Yo te vine con primero a apurar, porque yo sacaba los papeles, los documentos no aparecen. Yo vine otra vez para estar con papeles para pasar con la tarjeta de inmigración, para cargar. ¿Cuánto te llevaron, más o menos? 6 mil pesos. 6 mil pesos. 10 mil pesos para mi mercancía. ¿De mi mercancía? 10 mil pesos de ropa y cosas, la bandeja entera te la llevaban. Ajá. ¿En qué andaban ellos? ¿Eh? ¿En qué andaban ellos? Un carro, un motor, ¿en qué andaban ellos? Un motor. ¿Y si llevaban el motor a la mercancía? No, no, no. ¿Cuántas veces te han atracado a ti? Eh, tiene... Casi viene 8 días, va a tener el viernes paso, 10 años. ¿De día fue verdad? Verano, va. Oh, está bien. No, 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 no. Un robo grande, una cien. Está bien. ¿Cómo te llamas? De Rosterina Chanchilina. Está bien, gracias. Vamos a ver con la denuncia de llave. Arriba. Yo voy para allá porque este hombre me mandó a hacer robos, no nomás robos, robos, robos. Vámonos para allá, Jonathan. ¿Qué tú crees? El problema de esas piernas.